¿No es cierto? Soy un hombre. No, te voy a decir. Pero laburé, lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé. Sí, lo dijiste recién. ¿Quieren una pista? Sí. A ver, pregunten yo, contesto sí o no. Hombre o mujer. Ah, hombre. Por ahí es hombre y mujer. Mediático. No, te acabo de decir, que no. Bueno, ¿qué se pasa? ¿Actor? Sí. ¿Actriz? ¿Conductor? Sí. Ah, es para mí. Basta, listo, ya está, suficiente. Una más. ¿Alguna pregunta más? A ver, chicos. No, ya saben, ya saben. No puedo preguntar. ¿Diático no? ¿Morocho? Dijo que no era. ¿Morocho? ¿Hizo película? Sí, no era, pero no. ¿Trabaja acá, no? No. No. Ojalá. No, no, no. ¿Canta? Alto. Perdón, dijiste. ¿Canta también? Sexo. Sexo, no sé, qué sé yo. Tampoco en la vida de las personas me voy a estar metiendo. Ah, vos decís si es hombre o mujer. Exactamente. Hombre. Hombre. Listo, ya está. Actúa y conducido. O sea, es una especie de negocio. Canta, actúa, trabaja en película, es actor, es conductor. Casi ya no hay, chicos. Lo que no hay. Después de lo que vimos recién. ¿Y está bueno? O sea, te va a gustar mucho. Genial. Genial. Es el hombre ideal. Y no es que te va a gustar mucho por, a lo mejor, porque es un Facundo Arana. Te va a gustar mucho. Mucho. Acordate lo que te digo. Vas a adorar. Bueno, ¿cómo que es? Estamos todos locos. Casi. Algunos más que otros. Estamos todos locos. Y la gente de A24.com es más todavía. A ver, ¿qué salió? Por favor, nos vamos a correr. Y miren, atrás, y el título de la nota. Ahora, Coco, el, el, pará, pará, el cocinero a Latin Lover, Coco, el galán de desayuno americano, Sebastián Agos Carreño, destila calidez desde la cocina del programa y arranca suspiros en una platea femenina, en una platea femenina que se acerca hasta la puerta del canal a saludarlos. Nadie, yo les puedo asegurar, nos quedamos charlando con ustedes. Vaya, vayamos a la puerta, ven, ponemos de la puerta a ver si se acerca gente. Vaya, vaya, vayamos a la puerta, ven y con vos. A ver, voy a comprobar esto. Estamos en, disimulemos, disimulemos. Lo único que querían era la pizza, ¿eh? Ahora no, a la raya, a esta hora la gente está mirando a trabajar. ¿Qué? Es una 10 y media. Todos el equipo, vayamos el equipo a desayuno americano. No, 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 y si sale a Dalí se van a pasar a todos los camiones, vos, nena. Ya está. No, vayamos, vamos, vamos. Vení, Coco, vení. Vamos, Ángel, vamos a hacer. Chicos, tengo miedo. Cuánta bola le dan a... Esta es como internet. La seguridad del canal nos puede aguantar porque por ahí hay contusos, hay león. Pero tampoco para que... Pongan vallas, pongan vallas. Chicos, por favor, por favor. Estamos en Fisroy 1650, Fisroy, esquina Honduras. ¿Tenemos un micrófono de mano, chicos? ¿Tenemos micrófono de mano? Vamos a ver. Sí, sí, acá estamos, mirá. Ah, bien, bien. Acá estamos. Llegó Claudio María Domínguez. Vamos a decir algo, vamos a ver si otra vez miente internet. Llegó uno de los invitados del día. Después, después. Ahora, Claudio, vení, dame un beso. Claudio. Llegó Claudio María Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos saliendo a comprobar porque se dice una página de internet que las mujeres lo esperan a Coco en la puerta del canal, Claudio. No te escucho, no te escucho. Así que lo queremos comprobar. Hasta puede ser verdad. ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad es de Claudio María Domínguez que el tema amor sabe bastante. Allá pasó una chica y ya ni bola le dio. Acá está. Pará, no le metas mención, dejémoslo actuar. ¿Podemos dejarlo solo? Acá está. Pará, talí. Solo. A ver todas las mujeres que pasen. Ahí está. No, 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 no porque la van a parar a Dali porque tiene un lomazo. ¿Eh? Contanos, mientras tanto, mientras tanto seguimos. ¿Cómo? Esa es la salida del canal. Bueno, ahora estamos saliendo del canal. Diez y media de la mañana. No, once menos veinte. Ahora lo quieren ver por tele. Claro. Que rebote. A ver este, pará. Acá pasa. Déjenlo, ahí está. Mientras tanto, ya que estamos acá, Ángel, alguna noticia del espectáculo. Aprovechemos todos los instantes. Vayamos para adentro, que hace frío y dejemos a Coco acá tirada. No, noticia del espectáculo, dentro de un rato te voy a mostrar a nueva, quizás, novia de Tevez. Hay una chica dando vueltas. Pero dentro de un ratito te voy a contar. Quien es, cómo la conoció, empezó a relacionarse contigo. Contanos, tenés un informe hoy también, ¿no? Tenemos un informe muy interesante, así que quédense ahí, no se muevan de ahí. Tenemos un invitado sorpresa que está por llegar. ¡Ay, tenés! Que ese sí, se van a morir hombres y mujeres por verlo. Hasta ahora no ha venido nadie, Coco. Martín, ¿alguna noticia? Se suspendió el desalojo que se iba a dar hoy en la veredita, ahí en la zona de Paternal. Se presentó un recurso de amparo y lo que hoy tenía que ser el desalojo en esa zona, se, bueno, está suspendido por el momento por la justicia. Toti, ¿algo de deportivo? Sí, bueno, hoy juega Vélez por la Copa Libertad de América, busca la final y también hablar de Boca y de River, un River cerca en promoción con muchos cambios. Y con Rufa estamos copados con una canción. Sí, sí, yo te hago una pregunta. ¿No te podés acercar como que por lo menos... Sí. Como que creas una mina. Ay, mirá, mirá, mirá. ¡Ay, sí te salve! ¡Potro! Coco, sos un ladrón. ¡Galán! Un ladrón de la... Vamos para adentro. Pero una vez más el autobombo, en este caso el de Coco, nos dimos cuenta que no es... Está nublado, por eso es. ¡Ah, está nublado! No le favorece el... No se puede creer. Mirá que lindo que está Dali, de paso cañazo. Vení, vení, mirá esto, mirá esto. Vení, vení, seguí lo más interesante. Mirá. Todo para la gente de Roche que viste a mi amiga Dali. ¡Qué linda, doctor! ¡Qué linda, de arroz! Ahí está. Ahí está. Que se suba a la escalera. ¡Qué linda, Dali! ¡Es espectacular! Hoy va a haber debate en el programa porque... ¿De qué? 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 Yo no sé si hay una conclusión tan concreta, ¿eh? Con respecto a eso, porque según Juan... ¿Podemos...? Acá... Eso pasa cuando uno se ha autobombo, como fue el caso de Coco, la revista Pronto hizo un título de él solo, se nombró, claro, como la gente se le queda ahí. Tengo que tomarme un café para despistar, dice, y después vuelvo a hacer arena. Mentiros. ¡Para un poco! ¿Quién es? Tengo una invitada sorpresa que ya va a venir con Coco, ¿eh? Al fútbol es uno. Sí, quiere leer un mensaje, Fame. Un mensaje, Fame. Un mensaje, Fame. Un mensaje de qué locura se hiciste por amor. Lo que hablamos recién con Claudia y con Andrea, qué lindo... Visita. Qué linda visita. Llegó al estudio y les puedo asegurar que todos, camarógrafos, sonidistas, productores, todos se han sacado fotos con él. No perdamos tiempo. Señoras y señores, presentalo vos, Fame. No, un genio de la televisión, lo queremos todos, de todas las generaciones. Vamos a recibirle y aprovecharlo ya mismo a... ¡Carlitos Balán! ¡Carlitos Balán! ¡Hola, Carlitos! ¡Granme, Carlitos! ¡Genio! Con gusto saludar. ¿Cómo te va? ¡Muy bien, muy bien! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, tesora? Gracias, Cora. Gracias a ustedes. Nosotros nos pusimos en la playa del Mar del Plata. Pero ¿sabe qué? Mejor invitado para el tema que tocamos hoy, que era de la violencia de televisión, no podíamos llegar a tener. Ahora te vamos a disfrutar, pero tenemos que irnos a un corte. Fijo más sano que la compota. Yo soy hombre de paz. ¿Sí? Claro que sí. Un hombre de paz. Un corte. Mi papá era carnicero, pero era hombre de paz. Mi papá también carnicero. Carnicero. Ahí está. La única diferencia entre vos y yo, que vos sos de Chacarita y yo de Platense, igual los amo, los de Chacarita, porque soy del barrio. ¡Rorti volando! ¡Vamos! ¡Mi rey! ¡A tu premierio! 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 Yo soy ochentón. ¿Sabés lo que quise ser yo? El tío disparate cuando volabas. Cuando oímos esa película con electricidad, ¿quién no vio la película que tenía? ¿Te acordás? Él se volaba. La había hecho el electricista de palito ese, aparatito. ¿Sos de cocinar, Carlito? Yo aprendí, sí, por mi mamá y le enseñé cuando éramos novios, pero ahora ella me echa de la cocina. ¿Ah, sí? Sí, sí, cocina bien, Marta. Marta hace comida, hace postres, toda la vida. Es rápida, ¿viste? ¿Ah, sí? De habilidad. ¿Aprendió? ¿Qué te gusta más, dulce o salado? Ahora que estoy ya para madurar, o estoy madurando, me tira el dulce también. Pero el salado me gusta. Y claro, sí, toda la vida, qué gusto tiene la sal, imagínate. ¿Qué opinas? Que retiren la sal de las mesas, viste, los saleros, no hay más saleros. El tema con eso, ¿no? Si me pones una lonja de rico jamón y me pones un postre, voy a agarrar el jamón, eso sí. Ah, sí, yo también, igual que yo. Podemos ir a comer juntos, entonces, Carlito. Vamos. ¿Cómo lo ves a Coco? ¿Has visto el programa? Vení, vení, Carlito, vení a la cocina. Me dijo que no me reconoció porque el año pasado estuvo en el programa. Claro, no lo reconoció. Porque ahora se agrandó y tiene su cocina. Sí, ahora es el latino del programa, Carlito. Latino. Y el comensal se queja, le dice al mozo, mozo, el pescado tiene mal olor, dice, no puede ser si recién vine de Mar del Plata, dice, habrá venido caminando. ¿Cuántos años ya con el espectáculo, Carlos? Y 56. Yo debutó en el 55 con la revista Dislocada, por radio, todavía estaba en pañal en la televisión. Profesionalmente, pero debutabas en los colectivos, es la anécdota que todos conocemos. Yo reír, dice que cuando nací hice reír a la partera. Así que yo, desde que tengo uso de razón, siempre haciendo reír, que es mi vocación religiosa, se podría decir, ¿no? Yo sentí por feliz haciendo reír a mi prójimo, ¿no? Sí. ¿Y vos decís que te sentís bien cuando el otro se ríe? Sí, 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 sí. ¿Te ha pasado una vez que te ha tocado un público que no se te ríe y te sentías mal vos? Yo soy medio chinchudo, sí. Sí, porque se levanta antes que termina. Le digo, falta señora, ¿eh? Sí, pero no es como yo, que te he dado algo flojo. Qué atrevido, no se puede hablar. Falta, falta, sí. Como un chico que tira una lata de gaseosa en la platea, ¿viste? Sí. Y la madre no dice nada. Entonces cuando termino de cantar, porque antes no lo puedo decir, digo, señora, el nene tiró. ¿Vos sabés qué problema puede haber? Que tu mamá ahora quiere salir para ir al toalé, pisa la lata y se lastima el tobillo. Sí, ahí está el basurero. Ah, sí, claro, claro. Vale, sí, le enseñé. Indirectamente aprendió, ¿no? La madre. ¿Cómo tiene que ver con todo lo que veníamos hablando con Claudio, que veníamos hablando con la licenciada? Todas estas cosas que nosotros las enseñamos como papá, pero no estamos como, no tenemos el hábito permanente. Bueno, pero nosotros como programa de televisión podemos tener un espacio y impartir valores, ¿no? Sí, también. Un poquito, estaría buenísimo, me parece. Por empezar, para que aprendan a comer pescado, que la gente no come pescado. Eso está bueno. No tiene el hábito. Y le decía recién a Carlitos que en realidad esta receta está buena como para, cuando vos tenés chicos, chicos que no comen pescado, esta es una manera de disfrazar los pescados. Sí, porque solamente comemos pescado cuando vamos al Atlántico, a la costa. Sí, cuando vas a comer afuera, pero cuando sos chiquito a mí no me decían comer pescado. ¿Sabes lo que el pediatra dijera le falta fósforo a este chico y va a ir pescado y qué sé yo? Esto lo que vamos a hacer es, lo que, imaginate un budín de pescado, pero en realidad el nombre técnico que recibe es terrina. Yo lo cuento para que la gente se entere. ¿Ustedes comen después o se lo llevan? Pregunta a Carlitos si comemos después. ¿Comen o se lo llevan? Lo comemos todos acá, atacamos. ¿Qué semana se va? Es un milagro y no yo vivo, que le llevamos una torta a los chicos de intruso, nada más. La única vez que regalaron algo acá. Porque hicimos tres. No, no, el pizza hicimos para todo el mundo. Esto es un molde, esto es una terrina. Los dativosos. Activamente era de otro material. Miren, chicos, esta es la terrina, que uno dice que es terrina, bueno, es un molde, digamos, de budín que antiguamente era de otro material, de porcelana, por ejemplo. Ahora es un material que es mucho más grande. Tierra adentro. Mañana también vas a cocinar afuera. Tierra adentro, porque es terrina de adentro. Mañana vamos. Tierra adentro, de tierra adentro, terrina. Terrina, muy bien, ¿eh? Guau, guau. Mañana, si querés venir, va a cocinar por la puerta del canal una vez todos los viernes. Mañana vamos a hacer gnocchis. Gnocchis para todo el mundo. Muy bien. Gnocchis para todos. No, 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 no. No, qué sé yo. No, 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 no. ¿Qué hiciste un 29? ¿Le pasó? No querés esperar. Se le ocurrió en febrero nada más. Me pidieron otra cosa. Es como comer pan dulce el 3 de junio. Bueno, a ver. Acá tenemos, le pedís al pescader un pescado... Porque era domingo el 29, me parece. Puede ser. Acá tenés un pescado blanco, el que quieras. Yo le puse lenguado, merluza puede andar bien. Lenguado riquísimo. Si no conseguís ningún pescado blanco, no querés ir a la pescadería y tenés tres latas de atún, exactamente lo podés usar acá. También sirve, mirá que bueno. Te lo digo porque dicen, eh, pero yo no tengo una pescadería de cerca. Eso es para Marta, Carlito. Bueno, con tres latas de atún también lo podés usar. Lo tenemos que procesar a esto. Adriana, presta atención porque esto parece que está bueno. Mientras esto se procesa, lo voy a bajar un poquito porque si no, no se va a escuchar. Acá tengo miga de pan, clara de huevo. De cualquier pan. Miga, si puede ser, del pan es el acteado. Ah, si te ponés un poquito durito, lo podés usar igual. Claro, si tenés el pan del día anterior y le pusimos crema. En la receta hay una proporción de... No se va a aguantar más esto, ¿no? No, o gritamos porque si no nos escucha... En la receta hay una proporción que dice 80 centímetros cúbicos de crema, que es la que va en esta miga de pan con esta clara de huevo. Esto lo que va a hacer es que el pescado se una, le dé cuerpo y no se nos piante para todos lados cuando lo vamos a cocinar en el horno. Entonces lo que hacemos ahora, estoy haciendo lo más rápido que puedo. Tranquilo. Le veo acá a la cabo. Nadie te está apurando. Nadie, nadie te está apurando. Nadie te apura, eh. Tenemos más para mí. No, yo sé. Tengo que tomar la comunión. Mezclamos. Tienes que tomar la comunión. Ahora me está esperando luego del padre Oreinoco. Miren qué importante esto que les voy a contar, ¿eh? Oreinoco. Parece una locura total, pero es importante, mirá. Es como el baño María. Claro. Esto se llama baño María invertido. Ajá. Se llama así. Porque en realidad el baño María es caliente y el invertido es agua con hielo. Con hielo. Es al revés. Y esto lo hacemos para que no se nos corte la preparación. Porque en general cuando procesás pescado... Hay una experiencia y unos años. Hay una experiencia y una sabiduría. Hay años de quemar cacerola. Sí, sí, que no, ¿sabés qué? Como me gritaban al principio en la cocina. Baño María invertido con hielo y agua helada. Sí, esto porque en realidad cuando vos mezclás el pescado que está procesado, el pescado cuando vos procesás toma temperatura y la crema está fría. Entonces si no se te corta todo y te da como decir, uy, ¿ahora qué hago con esto? No me sirve más. Entonces frente a eso lo mejor es asegurarte con un baño María invertido. ¿Hoy lo termina? ¿Hoy lo termina? ¿Lo termina? ¿Lo comemos? Hoy lo termina. Mira que te aviso a mi familia. Marta, Laura, hoy lo termina. No se va a... No, por ahí se sigue. Esto que está acá se llama Yalot. Lo muestro por las dudas. Y acá está pelado. Lo que hicimos fue lo picamos y lo rehogamos. Una cucharada nada más. Si vos creés que a tus niños no les va a gustar, no se lo pongas. Eso no le gusta a mis hijos, por ejemplo. Que vean verde. Ay, no. Sacale el verde, papá. Pero decíle que el verde es vida, que no pasa nada. Al campo de solos. Hasta la pizza le saca el verde. ¿Por qué a los chicos le sacan el verde? Yo cuando pido pizza le tengo que sacar el verde sin orégano. Último, últimísimo. Crema. Antes de que te vayas, si alguien no hizo este baño María invertido, o se le demoró algo, no se le enfrió demasiado y se le cortó, ¿no sirve más? No, en realidad podés hacer algo que es con una máquina que es el mixer, ese que es así tubular. Sí. Y ahí con eso se pasa. Pero no es que no sirve más. De pinta no sirve más. No sirve de pinta, pero lo triturás del todo. No podemos decir marcas por eso. Estoy un poco inhibido porque está Carlitos Balaca, que es como un video de la infancia. Inhibido cuando estaba Donato, pero Carlitos dijo que no era un especialista en la comida. No importa. En hacer comida. Yo le llevé chupete a chupetón. Sí, le llevaste chupete a chupete. ¿No llevaste chupete? Tengo 35 años. Sí, bueno, pero yo no sé chupete. Yo no sé chupete nunca. Yo sí. De volví yo no te va a 9 nada más. De volví yo no te va a 9. Bueno. ¿Qué color era? Y seguramente sería azul, pero no sé si no sería de alguno de mis hermanos, porque en mi casa... No. Se pasaban el chupete. Estaban mal, estaban, viejos. No, a principios sí. A principios sí. ¿Para cuánto? ¿Qué número de hermanos? Y siete, viste que ligabas toda la ropa de los demás. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer el chupetómetro, Carlitos? Bien, con D'Alessandro, Néstor D'Alessandro, que era el productor, hablando siempre a ver qué podemos hacer por los chicos. Y entonces se le ocurrió la idea también de perfeccionarlo, de conversar con pediatra, con una psicopedagoga, con un dentista. A ver cuándo es el límite de edad, ¿no? El límite de edad es el año y medio. Yo voy por todos lados, entro en una boutique. ¿Cómo está? Yo le dejé el chupete, ¿verdad? ¿A qué edad? A los siete años, ocho años. Hay chicos que dejaron el chupete de ocho años. Chicas. Igual yo tuve suerte. Como el que fuma, que no lo vea. Claro. Lo mismo. Exactamente. Es un tic nervioso. Claro. Bueno, pero ahí están los papás. Pero qué temas sacarle. Yo tuve suerte. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste la noche? ¿Habrá sido la noche, no sé, más hermosa, más emocionante recibir un premio como el Martín Fierro, de la mano de un tipo como Adrián? Él lo pidió. Él pidió dármelo, sí. Él pidió dártelo. Un reconocimiento tan merecido. Nos emocionamos todos. ¿Vos ya habías ganado Martín Fierro por tu programa? Yo tengo cuatro. Con este el quinto. Ajá. Sí. Gracias a Dios. Por Roma Infantil. Pero hay algo más interesante en la carrera de una persona que recibir el Martín Fierro por la carrera de uno, por la historia de uno. Es hermoso, es hermoso. Bueno, esto se lo debo también al esfuerzo de 5.000 mails que se comunicaban conmigo. Hay que darle el Martín Fierro a Carlita, hay que darle 5.000 chicos. Qué bárbaro. Hoy hay Facebook, 250.000 chicos que se comunican conmigo hoy. Sí. Qué bárbaro. Hoy actualmente es la actualidad actual. Sí. A Coco, ¿no necesitas pasar para dónde? A ver, contanos así ya terminás con la tercera. Pusimos esa crema que estaba un poco batida, lo mezclamos todo y está con un papel manteca debajo, baño María, pero este sí es caliente. Bien. Caliente tienes. El otro es invertido y este no. Papel aluminio y se va al horno, ¿eh? 40 minutos. No es así nomás. Hacemos una salsa rápida, pero tenemos un minuto más. Sí, claro. Tengo tiempo para anotarlo porque es complicado, hay varias cosas. Después te metés en el Facebook oficial de Desayuno Americano y tenés que estar la receta. Sí, sí, sí. Ah, ya. Me repetí, ¿cómo a dónde? Desayuno Americano Oficial es el Facebook y ahí están las recetas de Coco. Qué bueno. Tienes que esperar que termine el programa, ahora que nos miren. ¿Cuál era tu personaje favorito para interpretar? Tomillo, ¿me das uno para la solapa? Bueno, dale. ¿Cuál era tu personaje favorito? El indeciso. A mí me gustó, no, el hombre de Buenos Aires. El hombre de Buenos Aires. El de la Nera. El de la Nera, Juan Carlos Calabro. Claro, ese sigue pasando. Es el más real. Sí. No, un día estaba en un restaurante y viene un tipo con la nariz así, vendiendo, diario, diario, diario. ¿Cómo te va? Carlita, ¿cómo te va? Bien. Vos sos boceador. ¿Cómo se dio cuenta, ¿verdad? Digo, por la nariz. Ese es el personaje que yo viste, uso en la calle, ¿no? Claro. Muy observador de la realidad. Está con el agua hasta acá y viene el tipo y me dice, ¿qué anda haciendo por acá? Y buscando a mi hermanito. ¿Querés explicarme, Coquito, cómo se hace? Dale, mirá. En realidad la salsa de morrón es esta puede ser para adultos y no tanto para niños, pero bueno, como para tener algo diferente. El morrón, viste que lo asamos varias veces y nunca lo explicamos. Ponemos un poco de oliva, sal gruesa o sal parrillera, alguna hierba que tengas en casa, perejil, tomillo y un diente de ajo. Lo tapás así y se va al horno. Vamos a invitar a Claudio, María Domínguez, que nos acompaña. Dale, vení porque esta mesa es totalmente compatible, Claudio, con Camito. Dale, grandes charlas con Ángel de Brito. Yo te voy a decir después, con lo que tenemos acá, que me interpretes un poquito mi personaje favorito, Carlito. Bueno, pero ¿terminamos de explicar lo que te hace un poco? Sí. A la respiración profunda. Esto se pega facilísimo, cuando vos sacás del horno, esto es importante, adentro de una bolsa de supermercado cualquiera, cerrado, así se ampolla y de esa manera después cuando se enfría, sale bien. ¿A dónde? ¿A fuera el aire? Claro, ahí, coreándose, ¿no acá? Bueno, después del corte. Vamos a un corte chiquitito, chiquitito, me van a matar. Seguimos con Claudio, con Carlitos Balá y acá con la cocina de coco y con todo el equipo de acá del salino americano. Después del corte. Después de un corte chiquitito. Lo único que vamos a hacer es, bueno, triturar por el ruido esto. No, no, no. Un corte chiquitito y volvemos. Muy bien. Vamos a terminar. Ya hicimos, licuamos la salsita que estaba haciendo coco. En los morrones asados le sacamos las semillas y la piel, los licuamos con sal, pimienta, un poco de vinagre de vino, de vino tinto, el que tengas en casa. Bien. Fíjate cómo queda esto cuando sale del horno. Esperá más o menos 15 minutos para desmoldarlo, ¿eh? Porque va a ser como todo inflado y te va a parecer que está flojo. Fíjate que se... ¿Cuánto tiempo está el horno? Y tuvo por lo menos 40 minutos, ¿eh? Hoy estábamos... ¿Moderado o a la Chapeco? No, estaba a la Chapeco porque está con el baño María que la protege, ¿eh? Queda así, mirá. Muy bien. Acá lo tenemos desmoldado. Sí. Y le vamos a poner la salsa de morrones. ¿Se lo pongo por arriba o no? ¿Se animan? ¿Morrones asados sin...? Ponle una parte, a ver, por las dudas. No, ponele a todo. Sí, se lo avancan. ¿Qué dice la gente que va a comer? A todo. ¿Pescado vos comés, Claudio? No. ¿Pescado tampoco comé, Claudio? No, 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 no. ¿Pescado vos que creen esas cosas? Yo soy al revés, yo soy de acuario con ascendente en Leo, al revés de ustedes. Mirá vos. Por eso vas a poner plata, que no sabe. Claro, ahí está el acuario, ahí. Está su pescado. Acerca, acerca el faro. Qué honor, lo tengo ya como un prócer más. Sí, qué lindo la dedicatoria que me hiciste en el libro, Sé tu propio eres y estrena una nueva vida. También incluye meditaciones, dice acá. Yo hubiera puesto mil cosas más. Pensé que ya terminaba el bloque y no me quería ir, pero yo te hubiera puesto, sos un ser de luz y que sos un tipo noble de cuando remabas años atrás y teníamos charlas memorables en las terminales de los colectivos yendo a tal o cual ciudad. Y tu alma para mí era noble y bella y pura y obviamente después se te fue dando tan rápido todo. Bien merecido. Qué valor, espalmela divina con la historia hermosa que me han contado. Es una fenómeno. Yo no sabía de vos. No, me han contado cosas re lindas. Yo no te tengo, yo no he sido televisivo, yo no he sido del bar y los grandes hermanos y todo eso, pero ponele que de cada 100, uno o dos, descuellan en algo. Sé que la gente los convoca para algo, algo le tocaste el corazón a la gente. Y charlando con mí, los de Radio 10, los de C5N, los de Pop, todos comentarios tan hermosos sobre vos. Sí, hay, hay, hay. Así que eso me hizo. Sí, increíble, muy increíble. Se va haciendo, no sé, va a sembrar. No sé que en el ambiente te vas dando cuenta quiénes son los que me gustan, con quién te gusta estar. Hoy la verdad que para mí, estamos por terminar, pero todavía no terminamos y falta más. Un programa hermoso hemos hecho. Sinceramente estoy feliz. Disfrutamos mucho y la gente... Con muchas cosas lindas. Encuentra que la gente también, por comentar que nos van dejando Facebook. Estamos en vivo en este momento. En este momento estamos en vivo, cariño. Ah, en vivo, yo creo que grababan ustedes. No, el nombre es lento para cocinar, yo dije, graban. No, son todos malos. Es medio lerdo, ¿eh? Es medio lerdo. No, digo yo, me lo digo. Mirá lo que me dijo recién. Por eso graban, porque es lento el nombre. Ya, ya, más que lerdo. Recién la frase que me dijo Coco, que a mí me parece una frase que demuestra inteligencia, mucha inteligencia. Él me dijo recién. Pero que no sabe que es inteligencia, seguro. No, a ver, él me dijo, yo me expreso con esto. Yo admiro como ustedes se expresan hablando. Dice, cuando recién se escuchaba hablar, dice, yo sentí una limitación por no poder opinar. Yo le dije, no, negro, tu simpleza demuestra mucho más genialidad que los que opinan quizá todos... No acá, pero los que opinan todo el tiempo al cuete igual no dicen nunca nada. Exacto. Entonces, el silencio de él es mucho más sabio que 8000 análisis filosóficos de bla, bla, bla de lo que es la vida. Gracias, gracias. La vida es el tritante. Y habla con su arte. Él habla con el humor de definición, como nos lo contaba. Pero cocinar es rico, nuestro cocinero, que demora, demora, pero tiene que probar. No, yo no pongo el pescado. ¿Pero vos te animás a probar o no? Sí, como no. No, es un buen cocinero. Doy fe, ¿eh? Doy fe. ¿Estás fe? Loco no. Seguís trabajando, ¿no, Carlos? Estás haciendo el circo. Sí, sigo trabajando. Después de la cañada de Gómez, voy a hacer Bolívar. No me digas. Sí, ya se lo dije. ¿Se lo dijiste a Tinelli? Ya, para que te vaya a ver. A Marcelo. Tenés que decirle, en Bolívar es ahí, capo. No, él me pone un remis. No, me pone un remis, me pone un remis. ¿De acá a Bolívar? De acá a Bolívar te va a salir más caro que si llenas el teatro. Ahí le vuelto, ¿no? No, la vieron a buscar de Bolívar. Que te acostes de tarde, así lo dejamos ustedes. Terminamos, tenemos nuestra FM Pop que termina todas las noches a las 12 de la noche. Hasta que llego a mi casa es la una y contestamos los mails hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Me contestás a las noches? ¿No podés levantarte temprano con el horario? No, estoy mal acostumbrado al horario. ¿Y porque tiene también el bebé? Tengo una nena, noctámbula, me hincha pelota, noctámbula que salta arriba de la cama para jugar con un chico. Yo dice, hablame de la vida. Digo, negra no coordino, coordinás para amas siempre y me hablas. Pero ojo, también nadie nos obliga a esto hermoso. Yo siento que si estamos teniendo miles de mails por día, los que son graves, graves hablamos, pérdida de hijos, cáncer. Hay que contestarlos textual y personalmente tal cual. ¿Qué locura hicieron ustedes por amor? ¿Ustedes recuerdan locura que hiciste por amor? Carlitos. Carlitos, ¿qué locura hiciste por amor? Vos que sos un hombre que se ha casado, ¿cuánto hace ya? 49 años. ¿Y de novio? 7 años. ¿7 años? Me dieron el saguán de oro de premio. ¿Qué locura te acuerdas que se has hecho por amor? Por amor, hacer reír a todos los pibes de toda la familia de hace 56 años. Y desde que tengo un uso de razón, los barrios en la calle, en una comunión, en una fiesta íntima. En cualquier lugar, en un colectivo. Por el amor a la gente, a los chicos. ¿Ese es el amor? También más jodida, más grave, pero también más telenovelera. Ahora recién yo digo que a los 45 años de edad conocí el amor incondicional. Yo tengo mi primera pareja, 25 años juntos y terminamos como hermanos del alma. Hasta que a los 45 yo dije, Dios, no me quiero ir al cuerpo sin haber conocido el amor profundo, el que es compartido, ¿no? El amor solamente de buena intención, pero medio ignorante. Y cuando supe que era ella, que es Eliana, que es la mami de Amas, me acuerdo que la llamé después de años de no vernos y le dije... ¿Ya la conocías? Ella me organizaba mis charlas en Carlos Casares. Ella es su familia, pero tiene 15 años menos que yo. Yo ahí ya tenía 45 y ella 30. Cuando nos conocimos, ella tenía 20 y yo 35. Ella en una relación muy hermosa con su único novio, 17, 13, 15 años. Yo cuando me separo finalmente, solo me acordaba de ella. Yo siempre decía cuando la veía, el chico que se case, el que tenga la suerte de estar con esta mujer, qué feliz va a ser. Y se me da por llamarla, pero no como ofensiva. Le digo, hola Eli, ¿cómo es tu relación? ¿Te casaste, seguís de novia, tenés chicos, con chicos te adoro igual? Y me dijo, no, 13 años de novia. Cada vez que me voy a ir a vivir con él por algo no nos vamos a vivir juntos. Yo le dije, te pido un solo favor, que no tengas que mentir ni engañar. Ya que aguantaste 13 años, no te cases, no te juntes, no te vayas a vivir con él por 3 meses. Dame 3 meses de chance. Pero además le dije, espera, para que tampoco tengo que engañar. No le dije, sí, pero escuchá, espera, vamos por parte. Me pateaste la sá. No, 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 pero está bien lo que hizo. Para, escuchá, escuchá, escuchá. Yo no le dije, ni siquiera veme físicamente. Le dije, dame la chance de que nos hablemos por teléfono una hora por día. Ya mucho, me comiste la cabeza. Me comiste la cabeza. Yo le dije, si a los 3 meses está de acuerdo, nos vamos a vivir juntos de por vida. Y ella muy claramente me dijo, estoy muy de acuerdo en hablar con vos una hora por día, en mail una hora por día. Si a los 3 meses el universo se presata y a los 3 meses estuvimos juntos hasta ahora y el amor de mi vida. Así que salió bien esa locura. Era decirle, negra, no te me cases por 3 meses. Era darte la oportunidad. Tal cual, dame la oportunidad que te demuestre que te amo de verdad, que no es un recuerdo, que amo tu alma y que de ahí en más nos vamos a salvar. Una hora por día por teléfono, aparte la cuenta de teléfono que le hablaba a mí. Y de cualquier lugar. Y de cualquier lugar era de más. Me encanta lo que vas a contar, pero no les obligan que tenemos un consejo que es muy importante y muy cortito de la gente de Polichoc. El coco, cada uno con su arte. El humor, la paz espiritual, el arte de coco, de acá hacer la comida. A ver si todos hacemos un gestito de ideal ya, para la foto, ahí está. Para la foto, ¿quién toca la foto? No hay cámara, ¿eh? ¿Le falta sal a esto, perlito? ¿Le falta sal a esto? No, no, está bien. No, yo creo que está... No, no, le podemos... ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? Acá no es competente. Bueno, preparado, dale. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? La sal está comiendo la riquísima terrina queso coco, pero ustedes pueden probar la comida de coco mañana. Acá en Nicalan, en Fit Roy, 1650, va a ser gnocchi. Gnocchi, gnocchi. Gnocchi, gnocchi. No, 29, pero hace gnocchi. En honor a él. En honor a nadie. Chicos, vamos a darles un aplauso porque, Ego, participo de un programa hermoso hoy. Así que, la verdad, felicitaciones para todo el equipo de Salín Americano, a todos. Gracias, Carlitos, gracias, Claudio. Acá vamos a leer el libro como corresponde. Y nos vemos mañana, Pame, ¿no? Hasta mañana. ¡Chao!